Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, desde Zamaquimperas Hay para mi Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y ahí va el saludo, hay para Severiano López Y mi cuñado, Constancio López Y puro Guadalupe Pérez Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero Y nos vamos de nuevo, los veteranos de Oaxaca, mi guerrero